¿Somos leones o gallinas? ¡Leones! ¿Somos profesionales o manjotes? Profesionales Profesionales Jaja ¿Dónde estoy? ¿Por acá? ¿Qué somos? ¿Reveradores o perdedores? ¡Reveradores o reveradores! ¡Reveradores o reveradores! ¡Bolo Scorch! ¡Ay! ¡Se quedó un tiro! ¡Dios mío bendito! ¡Nos rodean Luchi! ¡Uff! ¡Jesús! ¡Le voy a jalar los gráficos! ¡Listo! Oigan nos hicieron muy bien Luchi ¡Nos rodean y todo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Más bacanas! ¡Fua! ¡Saltó por acá! ¡Fuerta B! ¡Más duro ese Chuck! ¡Si! ¡Ando cayendo! ¡Buena buena buena! ¡Para la Luchi! ¡Muerta! ¡Muerta B! ¡Buena buena buena! ¡Chuck acá! ¡Hi Chuck! ¡Listo! ¡Tío! Yo cada vez que veía muñequitos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo buen nombre? Yo cada vez que veía muñequitos ¡Si! Y decían un muñeco O un muñe... O un hombre... Decían un nombre de un muñeco O uno se transforme Y cada vez que se transformaba Y cada vez que decían el nombre que me gusta Yo decía Ese nombre yo me voy a poner de grande ¡Jaja! Se va a cambiar el nombre ¡Ajá! Yo mantenía diciendo que me iba a cambiar el nombre Cada vez que me gusta un... ¿Un qué? Un nombre O sea, usted se va a poner Kakaroto cuando cumpla los 18 ¡Goku! ¡Ajá! ¡O Vegeta! Eso Voy a... ¡Me voy a hacer un tatuaje de Goku en el... En el brazo! ¡Ven! ¡Me voy a escribir Goku! ¡Jajaja! Para que vean que soy el verdadero ¡Jajaja! Hasta yo me lo hago también ¡Jajaja! ¡Goku! ¡Vale la pena! ¡Jaja! ¿Si o no? ¡Si! ¡Dos, tres, acá! ¡Uff! Está entonces en punto Luch ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que tan suicida! ¡Jesús! ¡Se me ha matado! ¡Buena, buena Luchy! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡La vi, la vi! ¡Buena! ¡Uy, ya! ¡Me quedé acá contado de vida, tío! ¿Verdad? ¡Pilas! ¡Ahí va el Chak! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Cayeron, cayeron, cayeron! ¡Buena, buena, buena! ¡Curó a la compa! ¡Ah, no! ¡Bien Scorch! ¡Ah, Scorch! ¡Buena, buena, buena! ¡Curó el compa! ¡Si pueden cubrir acá! ¡Cúbranme! ¡Que estoy curando! ¡Que estoy curando! ¡Listo! ¡Un tiro! ¡Ah, la vi! ¡Jesús! ¡Por matarla, la vi! ¡Dios! ¡Está en sus manos, buen hombre! ¡Bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Esa es la de luz! ¡Si, la de luz! ¡Esa es mi favor! ¡Tío! Todos mis amigos, cuando yo los invité, dijeron... ¿Cuál es la...? Dije, ¿cuáles eran las skins favoritas de esos? ¡De ellos del pase! ¡Y dijeron la de los y la mía también! ¡Si! ¡Es muy bacana esta, chevere! ¡Ay! ¡Vio al gatito! ¡El gatito! ¡Está adentro! ¡Si! ¡Si! ¡Si, chevere! ¡Es que por lo menos bacana! ¡Es un gatito, tío! ¡Es una gata! ¡Es una gata! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, no! ¡Nos rodearon de una forma horrible! ¡Ve, acá está la Blade! ¡Listo! ¡Muerta, Skor! ¡No! ¡Está cargando, Luchi! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Muerto! ¡Mueredo! ¡Mueren la gataz acá! ¡Vienen por mí, viven por mí! ¡Vamos bien, vamos bien! Mantengamos la diferencia Un puntico, ese puntico no sirve Mantengamos la distancia Tío Muerta Blade Buena, 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 buena Bárbaros La podemos ganar, no estoy muy seguro Pero la podemos Jure compa ¿Listo? Juraré Les voy por detrás Buena, buena, buena Uy, uy, nada, que habían dos Voy por detrás yo Podemos, tío, podemos Tío, ¿cierto? Yo creo que sí, bueno, hombre ¿Qué se me hizo? Que más andamos pros ¿Hay una? ¿Listo? Mucho que escondió, ¿no? ¡Acá, acá! ¡Dale bola! ¡Eso! Bien, 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 bien Bárbaros, bárbaros Nos tocó buen equipo, Luchi Buena, buena Sí Jugamos la defensiva, la defensiva Sin arriesgarnos Ya que tenemos la diferencia Hay que confiarse del nivel, tío Sí, ya que le llevamos una diferencia a Luchi Vamos a cuidarnos Sí A jugar sin arriesgarnos Tengo uno por acá Vamos Dios mío, no se parejaron, Luchi Uy, sí, sí, tío No, tío Por todos lados nos llegaron Son buenos No creo ¿Qué es esto? Uy, sí ¿Qué nivel eran estos? ¿Usted vio? ¿Curó el compa? No, tío Sí, me pueden cubrir ¿Dónde son? ¿Viene acá? ¿Esta? ¿Cálló la ley? ¿Esta? Dios mío, Dios mío ¡Uy, sí, sí! ¡Para acá, mija! ¡Para acá, mija! ¡Para acá! ¡Mira por detrás! ¡Mira por allá, creo! ¡Ojo! ¡Listo! ¡Oye! ¡Me lo maté, me lo maté! Todos el cantonito lo maté Demos la vuelta, demos la vuelta Luchy, por acá Para recuperar territorio que nos siguen como arrinconazos Por acá hay uno Buena, bárbaro Y respeto, Luchy Venga, buena, buena ¿Qué? Ronda más bacana, Jesús Sí, tío, así tienen que hacer todos los videos Sí, señor, chévere, uff Estamos como por el mismo nivel Estamos parejitos Oh, que no nos vayan a rodear, Luchy Muere uno Uy, me ha matado a Luciano Con ese cuatro Acá, acá, acá Uy, me maté hasta también Jesús, Luciano Vamos a arrasar Buen pronóstico, Luciano Uy Viene por acá, ayuda Así se hubiera tenido que pañar en la primera ronda, tío Sí, el Shaq está en la escopeta Acá hay dos Shaq y B, ojo Eso, eso, los voy a espaldear Pero son dos, Luchy Ojo No, Luchy Va a tirarme un voto Para que ellos me pudieran ver Y yo, sí Bueno Voy a intentar espaldarlos Todo cierto, tío Sí, claro Buena, buena Vamos bien Vamos ganando por tres visitas Listo Tenemos uno atrás ¡Ay, sí! ¿Qué haces? ¿Lo revivo o lo revivo? Venga ¡Ah! ¡Ay, yo me morí! Sí, a mí las personas me siguen Tienen como un radiador Eh, sí Ajá Sí, los tienen detectados Los tienen detectados No sé de dónde No sé Mire arriba ¡Mare, mare! ¡Pum! ¡Uy! Me maté a dos otros Luciano Anda, Pro, con el C4 ¿Usted es cierto, tío? Sí Yo tengo suerte con el C4 Me va a estar bien Vamos a poner este ¡Hala, ahí, B! Bien, 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 bien Luchy Cinco vidas sentadas Se le fue uno No resistió la presión O se le cayó la partida Una de dos Bueno, no importa No importa Y luego le tendrá uno Pero igual esa la ganábamos ¡Ah! Más merecía esta partida ¿Para dónde? Ajá ¿Cómo es? ¡Wow, Whisky! Es un U de Mísima, tío ¿Cierto? Eh, a bien, María Esta ronde Y la otra Pero la otra Sí estuvo mundial ¡Ah! Es decir que la perdíamos ¡Ay, yo no leí! Por allá ¿Qué es? Oh, que no lo espalde Jura acá con la copa ¡Listo! ¡No! Se le salió otro ¡Oh, no, tío! No importa No Una partida Una partida Una partida Una partida Salvaje Cortica Pero salvaje Bien, 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 bien Buen título, ¿cierto? Sí O sea que no les va a entrar nadie Se van a rendir Eso es cierto, tío Eso es cierto, tío Ya se le fue otro Jesús No Es decir, vamos Vamos, tío Vale, vamos a rendir No, no, tío Ay, no, 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 te has No, 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 no No, 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 no Bueno, tío, más fácil Una partida Cortica Pero salvaje ¡Es cierto el título! ¡Es que son muy buenos! ¡Tú sabes que no estás bien! ¡Túos hijas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!